¿Qué ofrece el régimen RUZ? El régimen RUZ, que lo vamos a ver en un momento, ofrece que no lleves contabilidad, no pagues a los contadores, los contadores obviven ese régimen, no pagas IGB, ni impuestas a la renta, y tu impuesto es en base a una tabla de 5 categorías. Es mucho más sencillo y pagas mucho menos que en los otros regímenes. Pero solamente le puedes vender a personas, nada más. No a empresas. Ya lo vamos a ver en un momentito. Bien, entonces vamos ahora sí justamente a trabajar sobre cada uno de estos trámites. Empecemos con los trámites legales. Les había comentado al inicio de que ustedes pueden crear una empresa bajo dos modalidades. Como persona natural o bajo la forma de persona jurídica. ¿Correcto? Como persona natural se le conoce como empresa unipersonal. Y como persona jurídica en realidad hay muchas modalidades. Están las sociedades civiles, asociaciones, entre otras. Pero cuatro son las modalidades que sirven para qué? Para nuevos negocios. Porque son modalidades que tienen fines de lucro. Nosotros justamente queremos lucrar con el negocio. ¿Cuáles son? Está la empresa individual, que es la única persona jurídica en la cual solamente hay un solo dueño. Y está en las sociedades. Vamos a discutir más adelante cuáles son las diferencias y cuál puedo elegir. Posiblemente me adelanto que va a ser la sociedad anónima cerrada, la SAC, en la que vayamos al trabajar. Pero vamos a conversarlo eso un poquito más adelante. ¿Cuál sería ahorita la primera pregunta que nos deberíamos hacer? Cuatro personas naturales y cuáles son las cosas. Perfecto. ¿Me repites a través de tu nombre? Jorge. Mira Jorge, entonces tu negocio es un negocio de delivery, ¿no es cierto? Sí, es de nutrición deportiva. Nutrición deportiva. Se va a hacer de delivery y ala. Perfecto. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿te parece? Así como Jorge, todos nosotros somos futuros emprendedores. Bien. Y nosotros como emprendedores tenemos un patrimonio personal. Ese patrimonio personal, ¿qué podría ser? Puede ser mi casa, si no es cierto. En este caso, un inmueble. Que está regulado, en este caso registrado en SUNAR, en registros públicos. ¿Qué más puede ser parte de mi patrimonio? Sí, así es. Vehículos. Vehículos que también está registrado en SUNAR. Siguiendo la línea, estarían los terrenos, acá también. Bien. ¿Qué más? ¿Perdón? Sí, activos, ¿no? En general, cualquier tipo de activos que tenga. Maquinarias, equipos, herramientas. Que si bien no están registrados en ninguna entidad, pero son míos. Mis cuentas bancarias, así es, mis cuentas de ahorros. Que están en una entidad financiera que a la vez está regulada por la SBS. Acciones, bonos, en fin. Vamos a suponer, simplemente para el ejemplo, de que este patrimonio personal de nosotros asciende a 300 mil soles. Solamente como ejemplo. Bien. Entonces, en el caso tuyo, decides, la mayoría de nosotros al inicio financiamos el negocio con nuestro propio capital. Decides de repente, como un ejemplo nada más. Entonces, parte de tus ahorros, los quieres invertir en el negocio, 20 mil soles. Y tienes por ahí en tu casa, cocinas, computadores, algunos activos que los quieras utilizar, que suman 30 mil soles. Es el dinero que tú has destinado a tu negocio. O sea, te estás invirtiendo en este caso 30 mil soles. El problema, como todo emprendedor, es que nosotros vamos a interactuar. Vamos a interactuar con quienes. Por ejemplo, con el Estado. Y en el Estado está la SUNAT, con los impuestos. La municipalidad, con los arbitrios. Las entidades para hacer los trámites especiales. Entonces, nosotros tenemos que pagar a proveedores. O inclusive los proveedores nos adelantan a mercadería. Y nos dan financiamiento. Trabajamos con clientes. Recibimos dinero de los clientes. Inclusive a veces por adelantado también. Pagamos a los colaboradores. Y otros, por ejemplo, como los bancos también. Con los cuales tenemos operaciones o préstamos financieros. Bien. Entonces, usualmente cuando yo elijo persona natural. En este caso se llama persona natural con negocio. ¿Correcto? Y bajo esta modalidad, persona natural con negocio. ¿Qué sucede? ¿Entre quién? Digamos, voy a hacer un contrato. Va a hacer un contrato con un cliente. Digamos, un gimnasio puede ser. Entonces, es un contrato. De repente, ellos te adelantan un porcentaje. O tienes un compromiso de entregar una cantidad mensual. ¿Y qué pasa si lo incumples? ¿Entre quién es el tema? Entre tú y esa empresa. Imaginemos de que lamentablemente no hayamos una buena contabilidad. Y tenemos una multa en la SUNAT. O impuestos que pagar. Es entre la SUNAT y tú. Un préstamo. De repente hacemos un préstamo. Por 50.000 soles. Para nuestra mala suerte. Hacemos la producción. Y hubo un desperfecto y se malogra. La deuda todavía se mantiene. Son 50.000 soles. Y tenemos que ser responsables. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta lo que hemos invertido? No. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta lo que tenemos? Tampoco. En realidad, es ilimitado. Ilimitado. Significa que si tú debes más de lo que tienes. Pues, te tendrán que esperar hasta que tengas más. Y puedas pagarlo. Obviamente, los bancos hacen algunas cuentas. Ya las dan de baja. Pero la deuda se mantiene. Entra a SINFOCOR. Entra a SUNAT. Cuando uno tiene un negocio bajo esta modalidad. Tiene responsabilidad ilimitada. Bien. ¿Qué pasa si yo no quisiera tener un riesgo tan alto? Quisiera que se limite a cierta cantidad. Que mi pérdida tenga un máximo. En ese caso, justamente, se crea una persona jurídica. Y en tu caso, si estás solo, podría ser una IRL. Si estás en sociedad, podría ser de repente una sociedad anónima cerrada. Una SAC. Y en este caso, vamos a suponer que sea una SAC. Sociedad anónima cerrada. En este caso, es la empresa la que va a negociar o es responsable con los otros participantes. ¿Correcto? Pero, de hecho, para que tú puedas, para que esta empresa pueda interactuar con esas otras entidades, tiene que tener su propio patrimonio. A eso se le conoce como capital social. Bien. Entonces, el capital social vendría a ser, en este caso, ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a la notaría, vamos al banco y depositamos, ¿cuánto? 20.000 soles. Y depositamos, y ponemos en la empresa, perdón, activos por 10.000 soles. Entonces, tu capital social asciende a 30.000 soles. Regresemos al ejemplo. Pides un préstamo al banco, pones el negocio y lamentablemente no nos va bien. La mercadería se pierde o los precios caen. Tantas cosas que pueden pasar en un negocio. El préstamo es por 50.000 soles. Y tu patrimonio es por 30.000. Entonces, en este caso, el banco o la entidad que te haya prestado, podría, en un proceso un poco largo en el Perú, no es tan fácil, para bien o para mal, embargarte hasta cuánto? Hasta los 30.000 soles. ¿Y tu patrimonio personal se afectaría? No, no se vendría afectado. A pesar de que acá tengas un millón, dos millones, etc. Siempre y cuando, obviamente, toda la operación se haya realizado dentro de lo legal. Si hay un tema penal, ahí sí, ya sí eres responsable con tu patrimonio personal. Pero, digamos, pedir un préstamo y lamentablemente no pagarlo por temas fortuitos, temas externos como mercado, etc. No es un tema penal. Entonces, en este caso, la responsabilidad se queda hasta los 30.000 soles. Entonces, en resumen, en términos legales, al menos, va a ser siempre más seguro, crear una empresa bajo la forma de persona jurídica, que bajo la forma de persona natural. Bien. ¿Preguntas hasta acá, señores? ¿Consultas? Señor. En el caso de que una persona quiere, a ejemplo, en mi caso, tengo una pequeña denuncia, pero es algo pequeño, la tarjeta de crédito. Yo me voy a lo que es persona natural, con negocio. Eso ya quiere decir que, digamos, al negocio que yo tengo, ¿Cómo me va a demargar por la deuda? Sí. De hecho, la Zonat es especialista. De todas las entidades, la Zonat es la más rápida. Tengo muchos clientes que son personas de negocio, no han pagado a tiempo sus impuestos o tienen multas. Entonces, en ese caso, se hace el congelamiento de la cuenta. Así es. Y una vez que se hace el congelamiento, también después se puede hacer el embargo. Entonces, en ese caso, por eso, si es que tenemos ese tema, es mejor ser persona jurídica. ¿Sacar tu dinero antes que pase? No, no, tampoco así. Porque si tú sacas el dinero antes, ese dinero es de la empresa. Y ahí sí cometes un acto penal. Así es. La ventaja, en realidad, aquí es de que tu límite de riesgo es 30.000 soles. En cambio, acá tu riesgo es ilimitado. Esa es la diferencia. Pero de todas maneras, ese capital social, o lo que exista en la empresa, sí tiene que responder a las deudas que tengas con los terceros. Así es. Sí, claro que sí. Es más, conviene persona jurídica que con persona natural. ¿Tiene más crédito? No, lo que pasa es que la persona jurídica posiblemente tenga contabilidad. Entonces, para un cliente, un proveedor, el banco, es mucho más fácil la evaluación. En cambio, como persona natural, tiene que evaluar por un préstamo, por ejemplo, tu negocio y tu familia. Te van a preguntar cuántos hijos tienes, qué caras de familiares tienes en la casa, porque eso va a afectar que coces el flujo de caja. Recuerda que con un préstamo siempre, el monto que te dan es que va a ser la probabilidad que tú le pagues las cuotas al banco. Y acá se mezcla el tema familiar con el tema corporativo. No digo que no se den préstamos, acá sí se dan, pero jurídica siempre va a ser un poquito más ordenada. En este punto, mucha gente me dirá, entonces, si jurídica es más segura, ¿por qué hablamos de esa? De repente ya todos deberíamos pasarnos a este lado. Y la respuesta es de que, les he explicado simplemente la parte de seguridad, pero natural también tiene ciertos beneficios. Entonces, vamos un poquito a equilibrar las cosas. Vamos a ver en qué casos conviene natural y en cuál es persona jurídica. Bien. Una de las ventajas de persona natural, ¿no? Es que, ¿dónde se realiza el trámite? ¿En qué entidad? En la SUNAT. De manera sencilla es ir a la SUNAT con mi INI, un recibo de servicios, y automáticamente tengo mi RUC como persona natural con el negocio. Ustedes seguramente ya lo tienen, pero en este caso lo tenían sin negocio, ahora se aplica con el negocio. Tiempo de trámite, posiblemente una hora. De ahí voy a la imprenta, imprimo mis facturas y boletas. De repente pueden ser inclusive electrónicas. Ya podría iniciar operaciones. Si de repente quiero hacer otra actividad, con mi clave sobre la SUNAT, amplío otras actividades, modifico actividades. No se requiere ir a registros públicos. Entonces, el abrir, cerrar o modificar la empresa es mucho más sencillo. Otra ventaja es la simplicidad, en el sentido de que tú eres el gerente de la empresa, tú firmas todas las cosas, no requieres a otra persona más, no requieres que haya un documento de registros públicos que te dé poderes. Tú eres también la empresa, tú eres el gerente de la empresa. Por eso decía acá, tú eres el dueño y gerente a la vez. Tú también, en cambio en otras modales, se puede separar los que son los dueños y los que son los representantes legales de la empresa. Bien. Y la tercera ventaja, posiblemente la más importante, es que hasta el 2013, hasta el año 2013, hasta hace tres años, las únicas modalidades que podrían entrar al nego ruso, que justamente por acá tú me lo preguntaste, eran las personas naturales. Entonces, aquellos que queríamos entrar a ese régimen donde se pagan menos impuestos que en los otros regímenes, especial y general, solamente podríamos entrar si estábamos como persona natural. Si tú vendías a personas, emitías boletas, tus ventas no eran mayores a 30.000 soles, tienes un solo local, por ejemplo, un salón de belleza, una pequeña botica, un mini market, una zapatería, un negocio, un mercado, te convenía, de todas maneras, entrar al nuevo ruso. Y la única alternativa, ¿cuál era? Persona natural. Y esa es la razón por la cual la gente elegía esta modalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!